Buenas a todas y a todos. Una nueva aventura de Penny Dreyfus. Continuamos en 1888. Creo que es en septiembre, ¿no? ¿Julio? ¿Julio? No, septiembre. ¿Julio? Agosto, coño. Creo que es agosto, ¿no? Si no me equivoco, ¿me equivoco? ¿Alguien me corrige? Un segundito que lo miren, que quedamos en la partida anterior. Creo que es agosto de 1888, creo. Eh, no... En julio del 88. Podría ser principios de agosto ya. Exactamente. Estamos ahora en agosto, a los principios de agosto de 1888, y en el puerto, a punto de partir, una goleta, la Brava Iceland, en Gibraltar, donde a la orgullosa bandera británica sobre ese enorme roca, ya soman cañones, escapados en la roca, en las cuevas. Entonces, se ve un hombre corriendo, que el capitán reconoce inmediatamente. Es raro ver a ese hombre en Gibraltar. Así que... Tal vez debe... Ya que yo... Ahí os dejo. Ahí os dejo. Estáis todos encubiertos, y el capitán ve venir un hombre corriendo. Bueno, yo te voy a decir, el hombre es así delgado, bueno, delgado, así normal, fibroso, digamos, con perilla, bobby, muy bien vestido, normalmente lleva traje grises, y demás. No te digo eso porque así es como viste ese personaje. Y ya está. Ah, y lleva un pequeño bastón, que no llega a ser un bastón que llega hasta el suelo, pero le sirve para pelear. Vale. Venga, eso ya... Con esto ya te desquisito casi todo. Bueno, el capitán, mientras está dando las órdenes pertinentes para soltar amarras y demás, ve a esa figura, se queda mirando con cara extrañado, y le dice al último que no quite el cabo todavía, que espere. ¡Eh, capitán! Y espero a que se acerque. Ese hombre soy yo, es que no me ha quedado mucho. Sí, claro. Es decir, ese hombre es tú. Hay marinero y demás, pero no... Pues yo voy a ir dando, espérenme, espérenme, mientras me cojo el bombín. ¡Espérenme! Vale. Vale. Tú conoces al capitán que se llama Edward Rawson, de una, digamos, una misión que tuvisteis en España sobre una piedra mágica grande y negra. Un olivo que hablaba, perdón. Y ya está. Te lo digo eso para que ya sepas por dónde va la cosa. Y apareció una bruja, que él también la vio, una bruja de pelo moreno, que supuestamente la matamos. Sí. Vale. Sí, la mataste. Llegó el embarcadero al pie del barco, estoy sin resuello, prácticamente. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tengo que coger este barco! ¡Capitán! Buenos días. ¿Qué hacéis aquí tan lejos de la corte? Bueno, me llevan asuntos que tengo entendido que el barco va a partir pronto hacia el canal de Suez. Pronto no. Ya. Necesitaría pasajes, si es tan amable. Necesitaría... Tengo aquí una carta. Quizá le interesa verla. Y le enseño la carta. Dejad de subir. Gracias, capitán. Y cojo el pequeño maletín con el que llevo las pocas pertenencias que tengo y empiezo a subir y subo al barco. Vale. Pues nada más subir tú, tiran de la rampa y hacen las velas... Bueno, las velas no, el motor se empieza a escuchar. Y hacer las aspas, los laterales y empiezo la goleta a partir. ¡No, no, no, capitán! Bueno, yo cogeré la carta, miraré las iniciales, pondré los ojos en blanco y le diré al segundo de a bordo, preparad un sitio para que pueda dormir. Muy amable, capitán Roussons. Es un honor volver a viajar con usted. Sí, pero esta vez tenía una embarcación más firme. La otra vez ese vuelo no... No me dejó buena sensación de boca. Hoy verá lo que es una verdadera nave. Eso espero. Espero que tengamos un viaje más tranquilo que la otra vez. Y dicho esto, sigo a ese grumente, o la calle, o no sé qué era, que va a llevarme al camarote, donde me vaya a alojar. Vale. ¿Dónde están Lady Violet y William? Están allí al lado del capitán, verán a este hombre. Yo de hecho sí. Yo estoy al lado y en cuanto se separa un poco, yo me acerco a Edward y le digo, ¿lo conoces? Sí. ¿Recuerdas que te comenté que hice un pequeño viaje a España en el que apareció la piedra esa negra y nuestra querida amiga Morena? Bien, pues él es el enviado de la corte de esa zona. Pertenece también al Club Borús. En ese caso, si vea a nuestra amiguita, tampoco pasaría nada, ¿no? No. Está acostumbrado a ver cosas raras. Aún así... Cosas que ni tú siquiera has llegado a ver. Aún así mejor se lo presento con calma y sin que estén tus tripulantes al lado, por si acaso se asustan. Pues le están el gato encima. Puede ser. Por cierto, ¿qué tal se encuentra William? ¿Se ha recuperado? Bueno, yo estaría apoyado en la barandilla del barco, mirando al mar, pensativo, con el brazo entablillado. Y estaría pensando cómo finalmente me he liado en acompañar a estas personas hasta Australia y cómo sobre todo me he visto envuelto en una historia increíble en la que hay seres en los que nunca hubiera pensado que existían. Y también estoy pensando qué voy a contar a mi familia, porque al final yo soy el gerente del negocio y se supone que iba a Gibraltar a hacer una venta de armas. Me volvía luego a Inglaterra y me voy a Australia. O sea, que voy a estar meses sin ver a mi familia y sin dar explicaciones. Así que estoy pensando qué voy a escribir en la carta que les voy a enviar. Bueno, en octubre estará ya en Londres, no se preocupe. Porque tenéis que ir en tren. Bueno, ya hace la vez. Bueno, ya llegará. Ya cruzaremos ese puente cuando llegue. Cuando lo decían algunas personas. Muy bien, pues te llevan a un camarote a ti, Víctor Ross. Es un camarote pequeño, blanco, espartano, una cama, un armario, una silla y una mesa. Material para escribir, o sea, hojas, digamos, una pluma, lápices, poco más. Y ya te dejan allí, tiene una ventana al exterior. Esa goleta tiene, digamos, capacidad para seis camarotes. Y lo demás, pues los marineros van durmiendo en la bodega o van durmiendo en otros lugares. Y hace mucha calor en la misma cubierta. Pero esa goleta tiene capacidad, o sea, van 50 marineros. No van pocos. A ti te han puesto un camarote en primera, pero es un buen camarote, es el camarote de la unión. Vale, yo en cuanto me acomodo, dejo ahí mi maleta. Dejo también el bastón estuque ese que llevaba, porque ahora mismo no lo voy a necesitar en cubierta. Y sin quitarme el bombín, salgo a cubierta a ver a la tripulación, a ver al resto de pasajeros. Que viajan en la boleta. Entonces, no sé qué veo ahí. No sé si veo a William y a Violet. Pues en el castillo de Popa, en la parte trasera, la parte superior, que es donde estaba el capitán Eduard. O donde ha subido el capitán Eduard. Se encuentra una mujer, morena. Morena, morena, ¿no? Bueno, que describa ella. No, realmente mi personaje era un color así como rubio, castaño tirando a rubio con el pelo bastante largo. De hecho, tengo por la foto puesta en la sala de dadiños. Y es jovencita. Tiene unos 27-28 años. Y va vestida bastante elegante. Pero a la vez, bueno, se nota que está acostumbrada a estar entre hombres y que tampoco es una dama, precisamente. Bueno, yo de todas formas me acerco y, señorita, es una agradable sorpresa que, bueno, que no solo hayan caballeros en este barco. Algo bonito que ver, además del ancho mar. Y te intento coger la mano, si me dejas, a intentar besarte la mano de forma caballerosa. El capitán mira de soslayo y enarca una ceja. Y suspira. Y sigue al timón. Me encantará. Soy Violeta Aker. ¿Y ustedes? Soy Víctor, Víctor Ross. Pues quizá me conocerá por, bueno, mi desempeño como detective. Tengo una cierta fama. Y hago así, un gesto como... Sí, bueno, tengo entendido que tuve una aventura con el capitán. Así, digamos que no muy buena. Acabó bien, pero... Sí, fue algo bastante fuera de lo normal. Una cosa, bueno, no querría hablar ahora de eso. Ha sido una experiencia bastante curiosa. Dejémoslo en curiosa. Y bueno, ¿qué se le ofrece a usted? ¿Dónde está viajando? ¿En este barco? No parece muy propio para una dama como usted. Digamos que son... Asuntos familiares. Y me ves mirar hacia donde está el capitán. Oh, entiendo, entiendo. Por cierto, no es la única dama que hay en el barco. Ah, bueno. Es una sorpresa saber que hay más de una dama. Y me embargo cuando digo esto. ¿Recordáis a nuestra vieja amiga? ¿Nuestra vieja amiga? ¿La mujer que encontramos en nuestra anterior aventura? Sí. Bueno, yo no la llamaría amiga. Me viene siguiendo. Ya ha matado a uno de los populantes. Bueno. Para que estés sobre alerta. Sí, o sea, la noticia es menos agradable de lo que esperaba. Esa es la otra dama que viaja con nosotros. Sí. Entiendo. Bien, habrá que ir con un ojo a vizor. No sea nunca mejor dicho, en un barco. No sea que, bueno, que haya algún otro desafortunado incidente. Bien. Pues allí hay otro hombre con el brazo, digamos, vendado. Apoyado en la baranda. Junto a... Bueno, junto también al castillo de Popa. Que se describa el otro hombre, también. Bueno, pues el otro hombre es un hombre alto, apuesto, algo magullado. Con el brazo, no, lo tiene así en cabestrío. No es que lo tenga roto. Bueno, tú eso no lo sabes. Y se da la vuelta. Bueno, cuando ve que estás hablando con nosotros dos compañeros. Se acerca. Tiende la mano que tiene bien. Con el objetivo de estrecharte la mano. ¿Se la estrecho? William Randall. Encantado de conocerle. Víctor Ross. Igualmente. Es un placer. Que le veo que no está ahora quizá en su mejor momento. Quizá ha tenido algún accidente. Sí. El amigo de esa señora que he oído de la que estaban hablando. Hizo algún tipo de invocación o algo así. Y cuando digo eso de invocación, incluso pienso por dentro de mi madre mía. Yo hablando de invocaciones. Y la cuestión es que estoy vivo de milagro. Por estas dos personas que tiene usted a su lado. De no ser por ellos estaría criando malvas. Sí, el capitán es un hombre muy competente. A la señorita no tengo el placer de conocerla. Pero espero tenerlo en un futuro próximo. Veo que este barco lleva el infortunio en su viaje. Habrá que estar alerta. Y hasta dónde va usted. Bueno, mi camino me lleva hasta el canal de Suez. Un poco más allá. Creo que tengo que ir a Sudán. Según las instrucciones que he recibido. Compartiremos un buen trecho. El camino por el Mediterráneo. Muy bien. Sí. Necesitaremos entretenernos de alguna forma. El viaje es largo. Y tedioso. Bueno, no creo que sea tedioso. Tal como lo están planteando ustedes. Parece que... Puede ser que sea bastante movidito. Y di rol, perdón. Rol. Muy bien. Sí. No, no. Que siga. Dale, dale. Vale. Se me oye. Muy bien. Pues... Sí, sí. Oye, se te oye. Pues... Vais en el barco. Realmente es curioso. Ya he dicho que estamos en agosto. En el sur. Cerca de África. Entre África y Europa. Es por el Mediterráneo. Navegando. A vela. A vapor. Os vais dando cuenta... De que el barco va, digamos, aprovechando el motor y las velas a tope. Cada vez que para en un puerto, como puede ser Malta, en Malta, en el sur de Sicilia, no sé, pero en el sur de Italia, en Sicilia, cada vez que para, se llenan las bodegas de carbón. Van usando la maquinaria para ir muy ligero, para ir ligero, hacia su destino, Australia. Y en Sicilia recibe una carta el señor Ross, cuando para en el puerto, de que debe ir a Sudán, Tipía, para contactar, con la excepción, el señor Waterman. ¿Vale? Sí, por motivos, digamos, especiales. El Club Horus. El Club Horus es un club, digamos, que protege a la humanidad de seres monstruosos, aunque tenga que usarlo. No hay nada. Hay una cosa así rápida para describirlo. Perfecto. Bien. Curiosamente, no ha muerto nadie en la tripulación. Curiosamente, habéis parado en Chipre, que yo creo que era británica en aquella época, Malta creo que también. Habéis parado en Chipre y os vais a acercar a Suez, al canal de Suez. Curiosamente, no ha muerto nadie en estos días. Vamos a poner que habéis tardado una semana en llegar hasta Chipre, tal vez seis días, porque el barco va a Revienta Caldera, como dicen. El mecánico de abordo y el carpintero están cada dos por tres repagando aquello, para que vaya. Su capitán quiere que vaya bien y eso va a ir bien. Yo, cuando veo que pasa una semana, voy a avisar a toda la tripulación para que esté alerta de cualquier cosa que suceda dentro y fuera del barco. De hecho, cuando fondemos o cuando hagamos alguna parada en alta mar o demás, mandaría a alguien comprobar el casco por debajo, incluso. Muy bien. Vale. Como te dirás, estoy siempre con un parado. La gente... Es una parada, pero claro, tienen que llenar las calderas. Los depósitos de carbón podrían tardar, vamos a poner cinco o seis horas de llenar depósitos de carbón. Luego llenarás y irás directamente hasta lo que se supone que es Australia. Mientras, pues, tus tripulantes, tus marineros, ¿les permite que bajen a tierra o no? No, no. No. ¿No? No, no. No que la liamos. No, tú te puedes quedar en el barco, digo, tu marinero. No, no. Ya el siguiente desembarco en Australia que bajen, pero aquí no. Vale. Bueno, Mariano está un poco... Murburando allí. Lo único que les voy a dar permiso es para que se ausenten una o dos horas, para que se acerquen al burdel más cercano, desfoguen y vuelvan. Vea, pues, lo que te estoy diciendo, si le das permiso para eso, para bajar y después subir. Pero no para que se vayan a beber. No, no, tranquilo. Ellos, lo que sí te dicen, capitán, Jay te dice, capitán, podemos comprar bebidas. Al menos dos o tres barriles de... Y de... Compran dos. El señor Ross se da cuenta de que hay un tipo alto indio, de la India, que se llama Manos. Bueno, tú no sabes cómo se llama, pero no te quita el ojo de encima. Y lleva un pedazo muchísimo así, curvo. Y está siempre como pendiente tuya, por si acaso. Y de vez en cuando mira el capitán del reojo y te mira a ti mucho. Está como pendiente por si haces algo raro. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Ah, y también te das cuenta, esto no es verdad que tiene, que Lady Violet lleva un bolsito siempre colgado. Y dentro del bolsito a veces hay un peluche. Al menos hasta ahora has visto tú un peluche. Bueno, la cabeza de un peluche, los pelillos de arriba negros de un peluche. Curioso. Bueno, muy rico. Bien, pues la gente baja, se llena aquello. Y vais a tirar para Suez. Cargar de Suez hace, creo que unos 25 años. Entre 20 y 30 años que se creó en esta época. Creo, estoy muy seguro. O más, tal vez. Y ahí está la boleta. Allí se tiene que parar. Allí tardará en pasar el canal, vamos a poner que va a tardar 10 horas. Tal vez tardarían más, pero bueno, vamos a poner 10 horas. Cuando cruzáis el canal, voy muy ligero, porque realmente no ha pasado nada. Es curioso, pero no ha pasado nada. Todo va bien. La comida está buena. No ha muerto nadie. Uy, raro. No me has matado nadie de la tripulación, raro. Ten en cuenta que habéis parado en Chipre a la casualidad que es una semana. Y estáis allí y llegáis, el chino, que es el cocinero, pues os sirve buena comida. Es muy buen cocinero. Parece que el de Violet va aceptando aún con los ojos así un poco pequeños, mirándolo de reojo siempre. No le cojas cariño, hazme caso. Y estáis cruzando el canal de Suez. Y llegáis, creo que es el Estrecho de Hormuz. No sé si se llama así. Sí, ahí, ahí, la parte de abajo, ¿no? Sí, sí. Sí, porque el otro es el Golfo Pérsico, ¿no? El Golfo de Adén está abajo de Arabia. Y yo creo que el Estrecho de Hormuz es por el Mar Rojo, ¿no? Creo, creo. Vale, no estoy equivocado. Vale, por el Golfo de Adén. Bueno, no sé. Por ahí. Cusay, el canal de Suez. Y vais por el sur de Arabia. Y el norte de Sudá, la Tupía. ¿Pasa algo? No, no. Yo me estoy alejando de mi destino, pero no pasa nada. Sigue, sigue. No, no, no. Me estás alejando de tu destino, no. Cuando llegues al Cuerno de África, como se dice, te vas a quedar allí. Y vas a parar el barco y allí te vas a velar. Vale, vale. Es Etiopía, Eritrea, creo. Muy bien. Bien. Pues, vais navegando y de buena primera. Capitán. Es divisa un... Una balsa. Capitán. Creo que no se le escucha. Vale. Capitán. Capitán. Es que estás sordo. Escucha a sus muchachos. Parece que han visto algo. Sí, se han divisao una barca ahí. Capitán. Bueno, os asomáis. ¿Veis? Sí. Sí. Bien, pues. ¿Qué se ve? Mike. Y veis una balsa. No es una... Bueno, es una especie de barca. A ver, ¿se me oye ahora? Ahora sí. Se te escucha ahora. Tercera. Llaman a sus hombres. Capitán. Una barca. Una especie de barca. Una especie de balsa. Cojo el catalejo. Vale. Veis a una balsa. Tú te das cuenta. Tú eres capitán. Tú eres marinero. Que es una barca de tipo... No oriental, sino así de tipo árabe. De las que usan los árabes y demás. Bueno, la barca... Más bien de un barco inglés sería. Y dentro hay una mujer vestida de azul, con el pelo negro, boca abajo. Con la mano metida en el agua. Que no se mueve. Móvil. Bueno, pues un barco más. Vale. ¿La dejáis pasar? Esto es decisión del capitán. ¿Capitán ha visto eso? Sí, estoy sopesando... Los riesgos de... Parar. No tenemos por qué parar. No podemos coger... Sin parar. No podemos dejarla ahí. Y si es algo que no debería subir a bordo... Al menos la tendremos controlada. O no. De todas maneras. Segundo. Lanzad a tu pavo. Cerca del segundo. Preparad todas las armas. DJ coge su revuelve. Te mete la mano en el revuelve, por si acaso. Manos saca su cuchillo. Un pedazo de cuchillo enorme de unos 60 centímetros. Del banco de huesos. Preparado por si acaso. Y varios hombres con fusiles apuntando. Y echan un cabo con las garfias. Creo que se llaman garfias. O palo que tiene al final un gancho. Gracias. Se acercan al barco. La barca medio hundida. Ves a la mujer. Se baja un hombre o dos. Esa es como una especie de escalerilla. Se baja un hombre o dos. Está viva, capitán. ¿Qué hacemos? Subidla. Vale. Pues la suben. Y cuando la tenéis allí, veis que es una mujer joven de unos 19 años, vestida de azul, azul celeste. Como diría yo, con un traje árabe. No es un traje así árabe. Con un velo en la cara que lo tiene medio roto. Tiene el pelo moreno en bucle. La nariz un poco, no aguileña, pero sí la tiene un poco así, un poco así, digamos, más recta. Es una chica árabe. Tiene una diadema de plata. Unas pulseras de plata. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué más? No, un poquito más grande. Que lleva como una muñequera. Eso, con unas muñequeras de plata. Y con unas tubilleras de plata también. Que algunos marineros miran. Plata, plata, mira, mira, mira. Sí, sí, ya se nota. Yo, ¿cuál es? Perdón, sigue, sigue. Y está allí. Yo me voy a acercar, le voy a mirar los ojos, le voy a mirar los dientes, la voy a mirar de arriba abajo, que no tenga marcas, que no tenga absolutamente nada. Cuando ya esté medio convencido de que no es nada raro, ni que vaya a hacer nada al barco. Le diré que la atiendan. Vale. Muy bien. Tiene la cara un poco quemada. Tampoco es que esté muy quemada. Es muy, muy guapa. Podríamos decir que tiene un físico muy atractivo. Ojos así negros. Como la mujer cordobesta, digamos. Vale. Una árabe muy guapa con el piel de canela. Y todos los marineros. Mira, mira. Capitán, ¿dónde la ponemos? ¿En la bodega? Examinadla primero. Bien, bien. Yo la examino, yo la examino. Mira, mira, manos. Manos. Proteged. Eduardo, tal vez sea mejor que esté yo presente, por si acaso. ¿Alguno de vosotros tenéis conocimientos médicos? Yo sé de heridas. No sé de nada más. Lo llevará a un médico en el barco. Ah, tengo... Entonces, sí. Que lo miren los médicos. Ah, el médico con gafas... Con las gafas redondas. Ya las terminaré. Si quiere venir a Lady Viola, puede venir... Eh, la llevaremos a un camarote. Si quiere venir a Lady Viola, puede venir. Iré yo también. Eh, muy bien, capitán. Vamos. Llama... Smith. John Smith, el médico, va ahí, la meten en un camarote, va ahí, podéis ir todos. Dice, bueno, va a meter todo allí mientras el médico la examina. No le quita ropa. A no ser que tú le digas que le quita la ropa. Cuando le va a quitar la ropa, dice... Eh, capitán. Tal vez la señorita se sienta un poco dispuesta si está usted aquí cuando le quita la ropa. Este es mi barco. Me da exactamente igual. Mira, y miro a Violet. Asegúrate de que sea normal. De acuerdo. Sí. Es una mujer normal y corriente. No tiene nada raro. El barco, la barquita pone... Vamos a poner un nombre, por ejemplo, el... Mar de Arabia, se llama. Lo ponen en inglés. Arabian Sea. Un barco. Tú conoces bastante el barco. Te suena el Arabian Sea, que es un... Un carguero. Inglés. Pequeño, no muy grande. Y puede ser que le hayan atacado piratas o algo por ahí, porque por esa zona hay muchos piratas. Yo me voy a esperar a que me den los resultados. Es una mujer normal y corriente. La miran. Tiene quemaduras por el sol, pero... No parece... Está un poco deshidratada. Pero no parece que sufra... Graves daños, digamos. Así que, sea lo que sea, lleva poco tiempo por aquí. Capito. Voy a cubierta. Y te señalan... Aunque estén en cubierta también, os queda decir. Y ves el Arabian Sea, así medio hundido. Prácticamente no podéis hacer nada porque se está hundiendo. Y cuerpos flotando. En el agua. Pero me vais a tirar, percibir. Los que estéis allí mirando el barco. Menos Lady Viola, que no está. Los tres que estáis allí me vais a tirar, percibir. El Capitán me va a tirar 3 de 6. Mientras que Víctor... Los otros dos me van a tirar 2 de 6, nada más. Pero el Capitán me va a tirar 3 de 6. Y ahora explicaré por qué. Y te voy a quedar con los bombas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Se suman o algo? Sí, suma los 2 de 6. Y le sumas también percibir. Y tienes que sacar más de 9. Contra más saque, mejor. He sacado un 11 en total. Un 12. ¿Y William? Un 6. 2 y 2, 4 y 2, 6. Nada. Vale. Pues William ve que el barco se está hundiendo. Ve que sale humo del lateral. Pero Ross y el Capitán sabe que ese barco ha sufrido un ataque hace poco. para poco más de una hora como muso. Y han reventado el barco prácticamente. Lo han hundido. Para no usar señales o para lo que sea. Y el agua está teñida de rojo. Esto sí lo ve William también. Con los cadáveres que hay. Y al parecer se han ensañado. Esto lo ven Ross y el Capitán. Que se han ensañado con los cadáveres. Y si cogéis a uno, tiene el cuello cortado. Y si cogéis a otro, también tiene el cuello cortado. Capitán, ¿ha podido averiguar de esa mujer qué ha sucedido aquí esto? No. Es una masacre. Parece algún tipo de venganza o no sé. Cuellos cortados, barco totalmente hundido. Apostaría que no tiene nada de carga dentro. Tiene toda la pinta de ser obra de piratas. Piratas. Segundo. Van de otro vigía. Sí. Sí. Que estén dos. Continuamente. Esto no ha sido hace mucho. Bueno, estaremos atentos, Capitán. No se acercará nadie aquí. Y se van corriendo. Destapan las ametralladoras rotatorias. Y se le dan así a mirar hacia los lados. ¡Megía! ¡Brumete! ¡Pendiente! ¡Sí! Con el catalejo. ¿Cuál es? ¿En los... ¿Qué es lo que no sé? Sí, con el catalejo mirando. Y vais allí todo y la mujer empieza... ¡Oh! 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 William. ¿Va tiene la rata? ¿Elisabeth? Elisabeth, creo. Sí. ¿Va y olet? ¿Va tiene la rata? Sí. Vale. Muy bien. Fíjame, Capitán. ¿Podrías echarme una mano con las armas aquí arriba mientras nuestro compañero vaya a interrogar a la nueva pasajera? ¿Pero qué quiere, Capitán? ¿Que pongamos las armas aquí en la borda? Que preparemos todo, por si acaso hay piratas. Esa gente no recurre a la diplomacia. Llega, ataca y se va. No sé si ha tenido algún incidente con ellos, pero... Cuando se divisa una vela... Hay que prepararse inmediatamente. Yo prefiero estar preparado antes. Muy bien, muy bien. Pues llamo a... Con tu permiso, le digo a Manos que me ayude, ya que estoy todavía un poco con el brazo complicado. Y nos ponemos a montar las dos ametralladoras. Muy bien. Pues vais apretando allí tornillos, poniendo los sistemas estos rotatorios eléctricos. Manos llama a un marinero más joven y le dice que suba, digamos, para poner una especie de... Aerómetro, creo que se llama, no sé, para medirlo, como para medir aire, que carga las baterías que hacen moverse los motocillos de... Vamos, está todo pensado. Pues Tesla no es todo cuando se acepta. Bien, mientras estáis ustedes allí, ¿qué hace Ross y Lady Violet? No, yo me he quedado en cubierta, vigilando lo que ha dicho el capitán. Vigilando que no se acerque... Pues tengo un barco pirata. Vale. Porque estoy preocupado. Bueno, el capitán te ha mandado ir a interrogar a la tía. Perdona, no lo he entendido. Pues entonces, en ese caso, lo que hago es bajo las bodegas a hablar con la princesa esta, bueno, con la mujer esta que hemos encontrado. Sí, 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 vale. Bueno, la bodega, un cuarto que la han metido. Ahora la he metido en la bodega con los hombres, los hombres. Vale, pues a un cuarto. Vale, pues está en el cuarto, estáis ustedes dos. Bueno, recogéis algunas cajas y veis que son objetos decorativos árabes. ¿Cómo diría yo? Alfombras, estatuas... ¿Esas cajas de dónde han salido? Del barco hundido. Vale, las has subido marineros del barco hundido aquí al camarote. No, no, las marineros del barco de ustedes han recogido cajas que estaban flotando en el agua. Vale, vale, perfecto. Vale, lo mejor es que no... Muchas veces que no me explico bien, perdón. No, no, no te preocupes. Bien, pues tú ves que la joven, que está allí Lady Viola, y empieza... ¡No se atacan! ¡No se atacan! La conozco. ¿Quién le ataca, señorita? Ahora está a salvo aquí en el barco. Nos atacan piratas, piratas. Y se abraza a ti. Piratas, está aquí en una batanza, llorando. Yo intento consolarla, le doy unas palmanitas en la espalda. ¿Hay algún doctor aquí con nosotros? Sí, sí, todo el doctor. No, no, simplemente creo que debería... Que debería mirar a esta señora, a esta mujer. Creo que está en shock después del ataque que ha recibido. Y sigo consolándola. Vale. Estáis allí, el médico le da unas pastillas, ella se las toma. Empieza a hacerse a dormir. Todo el mundo ha muerto. Solo se veía sangre. Son malditos piratas. Nos atacaron. Yo solo quería ir a ver... A Steven, a Inglaterra. Yo solo quería ir a ver cómo dormía. El médico le doy unas pastillas para que duerma. Ahora sí, encantará al menos. Hasta la noche. Vale, yo inspecciono esos objetos que han sacado de las cajas. Y miro en las cajas a ver si veo algo que me llame la atención. Algo que pudiera tener más valor de lo normal o... No sé, alguna cosa. No, te he hablado, perdona. No, no, Didi. No hay nada. No... Si queréis tirar, tirar. Pero os voy a decir ya que no hay nada. Todos son baratijas. A ver, baratijas. Alfombras, que se podrían vender bien en Inglaterra. Como ya he dicho... ¿Cómo era? Joder, estatuas, collares, lámparas... Cosas así árabes... ¿Cómo se llama esto que se fuma? Que ahora no recuerdo lo que se llama. ¿Masisha, no? Sí, una cosa así. Larguile. Bueno, esto que se fuma con un palo, con una goma muy larga que tiene agüita y eso. Sí, sí, una cosa así. Marguile, como quieras llamarlo. Bueno, pues eso, tiene unos cuantos, pero aunque están bien conseguidos y labrados, no son objetos caros. No son de clara, no tienen nada de eso. Vale, yo me quiero un momento a Lady Violet. La señorita ha dicho algo más, aparte de lo del ataque de estos piratas. No sé, ¿ha podido usted hablar con ella? Estaba silenciada. No, ha empezado a hablar cuando usted ha bajado. No la han podido interrogar antes. A mí me daba miedo intentar presionarla. Le he visto que estaba... Estaba muy mal, estaba en shock. Bueno, esperemos que los piratas hayan saciado su sed de sangre y se hayan marchado de estas aguas y no nos ataquen a nosotros. Bueno, creo que estamos bien preparados y tenemos algún ataque aquí. Lo espero. Bien, pues continuáis viaje. Ella se queda dormida. El médico sale. Capitán, ¿estará durmiendo al menos hasta la noche? No creo que se despierte. Le he dado unos calmantes y demás. Yo miro hacia manos. Sí, veo que ha terminado de ayudar a William. Quédate en la puerta vigilando, por favor. Bien. Se quedó en la puerta con su... Mete ese cuchillo a la funda y se queda en la guilada. Vale. Continuáis viaje. Realmente no hay nada más destacable. La lleváis a Puerto. Llegáis a Etiopía. Cuando tú vas a bajar, señor Ross, he recibido una carta que continúe hasta Australia con el capitán. Viajes, curiosamente, pues no es... No hay nada más raro en todo el viaje. En dos semanas llegáis a Australia. Por cierto, Rol, yo voy a hacer una cosa. Todo lo que consuma Víctor Ross lo voy a apuntar a una factura para pasársela al señor SH. Haces bien. Vale, muy bien. Bueno, pues llegáis a Australia. A Covertown. Puerto. Así de casita, de madera. Entre... Imaginaos una ciudad entre inglesa y estadounidense. Con casitas bajas. De techos. ¿Cómo se llama esto? Así, empinados. Sin embargo, allí llueve poco. Árboles frutales europeos y al mismo tiempo australianos como eucaliptos y demás. Algún que otro niño con un koala enganchado. ¿Qué hacéis? ¿Bajáis o no bajáis? Sí, yo me apeo del barco, claro, en cuanto llegamos a nuestro destino. Yo antes de bajar me acerco a Eduard. Y le digo, creo que sé por quién tenemos que preguntar. Tengo una pista. No te lo he dicho primero porque fue la noche en la que tuviste ese percance con la policía en Jamaica. ¿Y William, que está bien callado, no hace nada? Bueno, yo... Es la primera vez que me pego un viaje tan largo y estoy cansado. La verdad es que tengo ganas de poner pie en tierra y descansar en una cama en condiciones. Y por qué no pasar un rato, si se puede, a la que me gustaría invitar a cenar desde que la conocí en Gibraltar. Hola, hola, hola. ¿Se me oye? Sí, te acusamos, te acusamos. Te acusamos. Te acusamos. Bueno, buen día es el puto que está ahí. Vale, pues si os bajáis, veis una, digamos, un pequeño hotel en Covertown, como ya he dicho. La gente vestida como los vaqueros, como los americanos, también como los británicos, así como los escoceses, allí dando vueltas. Recordad que Australia ha sido una colonia penal hasta hace 30 años, 20 y tantos años nada más. Y la gente no le gusta mucho hablar de su pasado. Y la taberna hotel, la pequeña hotel que hay allí, se llama, vamos a ponerle, Hotel Tazcawali, por ejemplo. ¿Tazcawali? Tazcawali. Yo, hola. Sí, te escuchamos, te oigo. Vale. Es que ya no me fío de esta página, ¿vale? Yo me voy a dirigir a ellos y os voy a decir que necesito unas horas a solas. Voy a dar una vuelta, luego me imagino que estaréis en la posada esa, ¿verdad? Sí, yo tengo que poner al día unas cuantas notas. Estaré en meditación trabajando. Muy bien. Antes de que se vaya, le digo, Eduard, Koala Creek. Acuérdate de su nombre. Gracias. ¿A dónde va el Capitán Eduard? Capitán Eduard va a vagar por la ciudad sin un rumbo fijo. Vale. ¿Los demás entráis en el hotel, aquel? Sí. Sí, sí. Vale. Entréis en el hotel. Hay allí un hombre mayor. Hola. Buenas tardes tengan ustedes. ¿Qué tal? Vaya, madama y dos caballeros auténticos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Covertown. Muchas gracias. Hemos tenido un largo viaje. Nos gustaría tener... Si tiene aposentos libres para nosotros en la posada, nos gustaría reservar unas habitaciones. Por supuesto que tenga aposentos libres. ¿Y con buenos colchones, caballero? Los mejores colchones de Covert. No encontrarás el mejor sitio que aquí. ¿Señorita? ¿Una cama de matrimonio y una habitación sola? ¿Cómo va esto? No, no, no. Tres habitaciones individuales. No hay problema. Coge... O sea, tres habitaciones individuales. Y William me va a tirar... Percibir. Un percibir. A ver qué percibo. Cinco y cinco, diez. Y dos, doce. Muy bien. Pues el hotel... Ya no me acuerdo... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Perdón. Era un nombre muy raro. La Tazca no sé qué, ¿no? Tazcaguay. Algo así. Tazcaguay. Tazcaguay. El hotel Tazcaguay. Tazcaguay. Dada la llave y William mira en el comedor y ve que hay gente allí comiendo. Muy bien. Muy tranquilo. Vestido... Imaginaros un poco polvorientos y demás. Y hay una chica pelirroja con un... Con el pelo cogido en una cola de caballo. El pelo ondulado. Sirviendo mesas. Bueno, una chica. Una mujer. Treinta años o así. Viviendo mesas. Con los ojos verdes. Y si bien no está, digamos, muy guapa. Porque está un poco demograda con el trabajo y demás. No es fea. Bueno, pues me llama la atención. La miro. Le... Le... Miro así de reojo a... A Víctor. Y levanto las cejas como diciendo... Mira qué periquita tenemos por aquí. Yo le devuelvo el gesto. Pero en realidad me giro para ir a la habitación. Vale. Y... Y nada, yo también. Yo quiero dejar mis cosas arriba. Aunque luego, pues bueno, igual. Si hay que bajar un rato a la posada. Echar una jarrita de cerveza. Y hablar un poco. Pues... Pues por qué no. Vale. Pues... Lady Violet siente... Un tirón. En su bolsita. Vale. Mira hacia abajo y le digo... Espera un momento que estamos en la habitación. Vale. Vale. Yo cuando veo eso... Es narco una ceja. Extrañado. Pero no digo nada. Continúa hacia la habitación. Llegáis a la habitación. Ahora estoy contigo, Edward. Llegáis a la habitación. Y cuando diga esto... Pues ya voy a ir con Edward. Y te dice... El visillo... Estáis solos en la habitación. Saca la cabeza. Seguirás mirando. ¿Dónde estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Has notado algo? Hay algo raro. Vale. Avísame si notas algo cerca. Vale. Y yo quiero aclarar que me he dejado todo lo importante que está en el barco. Realmente he podido bajar aquí a la posada. He debido a bajar una muda de ropa y poco más. Todo lo que sea dinero y cosas más importantes se ha quedado todo en el barco. Vale. ¿Y Edward qué está haciendo ahora? Edward va a intentar sacarse un poco toda la tensión que tiene dando una vuelta. Y cuando ya se haya cansado, se va a dar la vuelta y va a volver al hotel. Eso sí, va a estar mirando continuamente todo lo que hay alrededor. Vale. Cuando vuelves al hotel, como ya he dicho, es la hora de las comidas. Ves un montón de niños salir como de una escuela. Chillando todo. A veces veis que se paran dos o tres niños y se lian a meterse unos con otros no sé qué, no sé cuánto. Y uno decirle a otro, bastardo, tú lo querés un bastardo, 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 bastardo. Y el otro, no me digas más eso. Que te parta la boca. ¿Veis qué miedo me da? Y se le hagan puñetazos al niño, pegándose puñetazos. Y curiosamente al que le dicen bastardo es un niño moreno. Con los ojos azules. Se parece un poco al Capitán Edward. ¿Es el que vi en el barco? Pues sí, es muy parecido a ese. Pues me voy a acercar y les voy a separar. Me voy a quitar Sanjano por ahí. ¡Quita! ¿Qué haces? Al próximo que le vuelva a tocar la mano, se enfrentará a mí. ¡Uuuh! ¿Qué necesitas? Ahora prestarlo para yo para que te defienda, ¿no? Al que lo ha hecho, le cojo por la pechera, lo levanto a pulso, pero a pulso. Hasta que su cara quede a la misma altura que la mía. Una palabra más. ¡Vale, vale, vale! Después de 20 segundos, de 10 segundos o así, lo soltaré. O sea, no lo bajaré, lo soltaré directamente. Marchaos. Y todos salen corriendo y se gira uno. ¡Pero sigue siendo bastardo! Y te van corriendo. Le tiro una piedra. Nada, fallas, lo siento. Nos hemos daño a los niños en esta partida. Esos no son niños. Son demonios. Muy bien. Y el niño que está saliendo por la nariz. No necesito ayuda para nada. Lo sé. ¿Cómo te llamas? Entonces déjame y vete por ahí. No te llamarás, Eddie, por casualidad. ¿Y a ti qué te importa? Saco dos chelines. A lo mejor por esto me lo dices. ¿Qué te crees? Que me voy a comprar con dos chelines los cois de los guardas. No me voy a comprar con dos chelines. Pero sí, me llamo Eddie. Y se dirige hacia el hotel. ¿Y tu madre se llama Aislin? Estaba mirándote. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Tú quién eres? Cojo al crío y le pego un abrazo de estos de... El crío te intenta quitar. Quita. ¿Qué eres de los que le gustan los niños? ¿Dónde está tu madre? El hotel. Llévame con ella, ahora. Y te daré una libra. Vamos al hotel. Muy bien. Llegas al hotel. Y ahí está. El comedor sirviendo metas. No está tan guapa como antes, pero... Es ella. Bueno, el capitán cuando ve esa es... Cuando la ve, realmente no está viendo la realidad. De hecho, lo que está viendo es aquella primera vez. Aquel primer momento en el que la vio en Irlanda. Y se queda totalmente paralizado. Exactamente igual que aquel día. Muy bien. Ella sigue repartiendo. Y cuando se pone la primera mirada, se acerca el niño. ¡Mamá, mamá! Hola, Eddie. ¿Qué pasa? Ese señor dice que me va a dar una libra. Por haberle traído aquí para verte. Y se queda mirándote ella. Se pone así como... Intentándose ponerse para... Tapándose un poco la cara para que no la vea tan fea. ¿Sabes? Intentando arreglarse un poco. Vale. Para la mierda. No he venido aquí hasta para nada. Y avanzo rápido hacia ella. Y la estrecho entre mis brazos. Vale. ¿La besas? No. Cuando termine de abrazarla... Sí, la giraré la cabeza y la besaré. Muy bien. ¿Y todo? Y dos viejos, uno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco me muestras! Aquí en medio de todo el mundo. Y yo, un viejo, uno. Yo también hacía eso. Y mientras vosotros tres, ¿qué hacéis? William, ¿qué haces? Yo estaría en mi habitación. Perdón. Estaría en mi habitación quitándome un poco la ropa. Para ver qué tal tengo las heridas. Y vería que me estás supurando un poco los puntos que me dieron en Gibraltar. Así que... No. A ver. ¿Hola? Tu herida está bastante... Sí, sí, sí. Escucho. Tu herida está bastante bien. Vale. Pues veo que la herida está... Es más, la cicatriz ha cicatrizado muy bien. Muy bien. Vale. Pues entonces me miro la herida. Me quedaría sorprendido por la rapidez de la cicatrización. Y estaría sin camiseta. Iría a abrir la puerta del cuarto de baño para refrescarme un poco. Y cuando abro la puerta, pues esa no es la puerta del cuarto de baño. Es la puerta que conecta con la habitación de al lado, que antiguamente era bastante común. Y abriría la puerta y vería a Lady Violet que está deshaciendo su maleta. Y claro, pues yo... Claro, claro. Ha sido sin querer. He abierto la puerta sin querer y estoy sin la camisa. Y me quedo... Perdón, Lady Violet. No era mi intención. Pensaba que era la puerta del servicio. Me daría una vuelta así roja. Le diría, no pasa nada. No se preocupe. Es normal. No nos han dicho dónde están las cosas. Sí, póngale el cerrojo por su lado. Yo pondré el mío. Sí, sí. Por cierto, ¿cómo está su herida? Pues, mire, la verdad es que me toco un poco el hombro y el pectoral. La verdad es que prácticamente está cerrado. Cuando le toca te duele. Me duele. Sí. ¡Oh! Pero duele. Maldita sea. Debo tener... ¿Quiere que llamemos a algún médico? ¿Quiere que preguntemos al médico del barco si tiene algo para el dolor? Sí. Sí. Luego quizás le pida algo a ese viejo Matasanos. Aunque no me fío mucho de él. Está más tiempo borracho que... Que... Despierto. Bueno, en cualquier caso, me imagino que será cuestión de unos días más. No se preocupe. He pasado por peores situaciones. Estoy haciendo un poco el machito. La verdad es que nunca había tenido una herida así. Y... No quiero molestarla más. Ahora nos veremos abajo, supongo, ¿no? ¿Bajará a comer algo? Sí. Sí. Me vendría bien comer algo. Pues nada. Luego la veo Lady Violet. Y cierro la puerta lentamente. Y cuando cierro la puerta, me apoyo en la puerta por detrás. En la cabeza y la espalda en la puerta. Como pensando, madre mía, qué cagada me he pegado. Pero una parte de mí, pues está contento porque Lady Violet ha visto mi torso y mis abdominales. Y que sepas que la rata también porque ha andado por la habitación. Que yo la he sueltado por la habitación. Vale. Si vais al baño, el baño tiene un lavabo cerámico, un espejo redondo, una jarra. Y un grifo de agua. Bueno, y un retrete, claro. Una especie de bañera. Es un hotel bastante bueno dentro de lo que cabe. ¿Qué hace Víctor Ross? Víctor Ross, cuando se acomoda en la habitación, primero, bueno, pone un poco al día su diario. Siempre lleva con él. Y le entra un poco de hambre y decide bajar al comedor. Decide bajar al comedor. Sí. Habla, habla, perdona. No, no. Simplemente esto. Decide ir al comedor a comer algo. A lo que se va al comedor. Vale. Pues cuando tú llegas al comedor, ves al Capitán Edward, abrazado a una piel roja, la viste antes y está dando un beso en los labios. Bueno, en ese momento pienso, parece que William se le han adelantado esta vez. Que no te he oído a William, Edward. Y la rata se queda mirando. Corre, corretea a un lado de la habitación. Corretea a otro. Se sube harto a la cama. Mira por la ventana. Se queda mirando. Dame la mano. ¿Qué quieres ahora? Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Dame la mano. Bueno, le tenderé un dedo porque no creo que me pueda con toda la mano. Te pego un bocado. ¿Te duele? Le pego así, la empujo un poco. A ver, no le quiero hacer daño, pero en plan de... ¿Por qué has hecho eso? Y rueda, la rata rueda por la cama. Se levanta muy ligera. Pero bueno, que es que no te doy de comer, la verdad es que me tienes que morder a mí. Hasta amante por la ventana. ¿Y para eso me tienes que morder? Me asomo a la ventana. Te asomo a la ventana, a ver a la gente por la calle, caminando, demás... Y te pregunta... ¿Tienes calor? ¿Tengo calor? No. No, pero ¿por qué lo dices? Huele. Huele. Huele a esa mar. Huele a esa mar. No, tampoco está muy lejos del puerto. Esa mar y demás. Es allí la... Bravo Iceland, la aparcada, bueno. Allí, fondeada en el puerto. Cargándola de carbón. ¿Quieres decir lo que tengas que decir ya? Hay algo raro. Ya me lo has dicho antes. Y por cierto, la próxima vez que me muerdas te quedas un mes sin comer. Yo te voy a decir. Y los ratos se rasca la cabeza. Hay algo raro. Y... Y se acerca a ti y dice... Yo voy siempre contigo. Me meto dentro del bolso. Vale, pero sin llamar la atención, como haces siempre. Vale. Cuando estás mirando, miras al depósito de agua grande que hay. Alá, enfrente. Y está... Un... Aborigen. Viejo aborigen, con la barba blanca. Con su lanza. Está como hablando. Como bailando. Pero tú no lo escuchas, está muy lejos. Me quedo mirando hacia allí. Vale. O sea, me fijo en el lugar donde está porque me imagino que sigo corriendo. Ahora va a desaparecer. Así que por lo menos para ir hasta allí cuando... Después de comer. Está en lo harto de un depósito de agua de estos de madera. Pero nadie les ha cuenta. Vale, pues... Eso. Me quedo con el lugar y... Se lo diré a mis compañeros que tenemos que ir hasta allí. Y después de comernos... Nos iremos a ese lugar. Muy bien. Pues... Abajo, Eduard, que está besando a Aislin. Allí entra el señor Ross. ¿Qué haces allí? Y Aislin. Eduard. ¿Cuánto tiempo? No he podido hablar contigo. Lo he intentado, pero... No podía. Coge tus cosas. Nos vamos. Te voy a devolver la vida que te mereces. La vida que deberíamos tener. He cruzado... No hay peros. He cruzado el límite de la vida y la muerte por ti. Oh, por supuesto, claro. Sí, 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 claro. Edu, coge tus cosas. ¿Por qué? Aunque nos vamos, nos vamos, nos vamos a encantar con el siguiente que me. Yo soy tu padre. Lo siento, tenía que decirlo. Era el momento. Se queda el niño así mirando. Mira a la madre. Te mira a ti. Mira a la madre y le dice a la madre. Sí. Es tu padre. Se limpia un poco la sangre y dice... ¿Y dónde has estado todo este tiempo? ¿Eh? ¡Maldito! Y se acerquete a puñetar contigo. ¡Maldito! 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 Dice Chayola. Yo... Yo la abrazo. He estado en alta mar. No he podido venir. Pero ya estoy aquí. Y no volveré a marchar. Vale. Muy bien. Víctor Ross está allí. Yo pido algo de comer. Lo que pasa es que veo que la camarera está ocupada. Con lo cual intento ir a las cocinas o... Intento pedir algo... Vos a las cocinas. ¿Qué pasa? Venga. ¿Qué pasa? El viejo. ¿Me quedaste? ¡Oh, oh, oh! Siéntate que le voy a dar yo el mismo de comer. Muy bien. Muy amable. Y me siento. Me sienta. Empezáis allí. Come. Me dice... Violet. ¿Qué hace? Baja, no baja. William baja, no baja. Hombre, yo sí que voy a bajar. Después de que... Déjelo. Eso. Las dos o tres cosas colocadas en el armario. Bajaré. Yo igual. Yo justo cuando estaba pidiendo la comida, Víctor, me vería aparecer por detrás. Y le diría... Uf, qué hambre tengo. Ya te han dicho que es típico de aquí, algo caliente, a ser posible. Sí, no sé. El señor este mayor me está preparando algo. No sé. La verdad es que no he preguntado. Tengo tanta hambre que me da igual. Me comería hasta un koala de esos que dicen que tienen por aquí. ¡Abuelo! ¡Carne de canguro! ¡Abuelo! ¡Otro de lo mismo! Carne de canguro por allí. Papa, patata y carne de canguro allí, guijante. Víctor. Y Ashley dice... Aislin te dice... Un momento, voy a probar mis cosas. Te acompaño. Vale. Se mete allí y me te lleva hasta su habitación. Se le va a coger sus cosas. No, 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 no. Cuatro tonterías que tienes. Cuatro trampos. Cuatro cosas que tienes. ¿Y Lady Violet? Yo me imagino que tardaré un poquito más. Porque además me tendré que vendar el dedo. Donde me ha dado un mordisco aquí la mierda. No, no te ha hecho sangre. No te ha debido. Pues nada, bajaría, tardaría eso un poco más. Porque me ha entretenido. Y no sé qué es lo que veo cuando bajo al restaurante. Vale. El visillo te dice... ¡Rómate a la calle! Lo hago. Vale. Si no me percibe. Renta, no eres cazadora. Si no me percibe. Vale. En fin. Vale. El sol está a pleno sol. Mediodía. La gente camina por la calle y demás. Pero tú no tienes calor. Bueno. Es raro. Hay más sitios en el mundo donde a pleno sol no hace tanto calor. Pero bueno. Pues supongo que allí sigue raro. Pero bueno. Entraría al comedor a ver si van mis compañeros. Hay que hacer el bicho pensando. Y dice... Si arriba hace calor, abajo hace frío. Hombre. Normalmente el calor se acumula arriba. Pero ¿qué tiene que ver eso ahora? Hemos bajado de arriba de la Tierra para abajo, ¿no? Y arriba hacía calor. ¿Qué hace frío? No tiene por qué. Vale. Ha sacado un 11, ¿no? Uh-huh. Bien. Vale. El señor Rose que me tiene percibido. Y Willian también. Tiradme Willian y el señor Rose percibido. Voy. 13. Sí. 11. 11. 11, vale. Willian, curiosamente... Tal vez sea coincidencia, pero ve a una boina escocesa. De la boina escocesa. Cuando digo boina escocesa me refiero a la boina de la guardia escocesa. Es una boina de... Vamos a poner el color verde. Con un cuadro, o sea, un trozo de tela cuadrado con un cuadro escocese. Y hay un escudo y una... Me llama esto, una plumita, de un faisán, creo. Y tú ya has visto tres boinas de estas por todo el pueblo. Pero no sé, ¿encuentro algún significado o simplemente me quedo extrañado por ello? Porque son policías, es decir, es la típica boina de policía. No, 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 no son policías. Las guardias escocesas, imagínate que son soldados que ya han dejado de servir y se quedan con su boina de la guardia escocesa. Que llevan a lo mejor el pantalucín, la faldita, esta escocesa que ahora mismo no caigo, ¿cómo se llama? El Kix, creo que se llama. ¿Ya has visto tres boinas? La falda escocesa es el Kilt. ¿Qué? La falda escocesa es el Kilt. El Kint ese, el Kint ese. Pues, curiosamente, las plumas de esas tres boinas, han sacado un 14, ¿no? 13. Un 13. Le falta un piquito arriba y a las tres le falta el piquito arriba. ¿De esa coincidencia parece que un koala le muerda o venga un pájaro y la muerda o puede que... Bueno, pues si realmente me llama la atención, voy a intentar acercarme a esa persona que he visto. A ver, acercarme. No voy a ir a tocarle, pero sí acercarme más de cerca, porque me ha llamado la atención. Vale. Pues... Te quedas mirándote el tipo. ¿Qué pasa? Pisa verde. Ah, la verdad es que me ha llamado usted la atención. He visto un par de personas como usted de lejos. Y no sé, pensaba que quizá... Bueno, imposible. Sí. Ah, ¿y la misma boina? Hay muchas guardias, que hay muchos soldados que venimos aquí. Hemos venido aquí a formar familia. Ah, muy bien. Y... No será un invertido. ¿Perdón? No será un invertido. Un invertido. No sé a lo que se refiere, caballero. Vale, un... Solomita. No, 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 no. En absoluto. Simplemente soy una persona curiosa que sé que... Se acerca sin complejo a preguntar cuando algo le extraña. Ni más ni menos, caballero. Pues a mí no me gusta su cara y no me acerco a preguntarle. El tío parece extraño. O sea, si tengo alguna sensación... No, es un tío normal. Normal y corriente. Sí. Pues... Pues nada, me doy la vuelta y me vuelvo. Vale. ¿Qué ocurría, William? Cuando veo que vuelve, digo... ¿Qué ocurría? Te he visto discutir con aquel caballero de ahí. No parecía muy agradable. Sí, la verdad es que desde Gibraltar, en cuanto veo algo extraño, estoy emparanoyado. Esto me ha afectado la cabeza. Allá en Gibraltar tuvimos una escena de... No sé cómo describirlo. Una bruja con un ser que invocó, etc. Y en cuanto veo cosas que no me cuadran, me preocupo. Pero nada, era una persona normal y corriente. Lo que pasa que he visto que había varias personas vestidas como él. Pero parece ser que son militares que están aquí formando a alguien. Ha parecido comentar. Es un gorro bastante ridículo ese que lleva. Pero bueno, no me parece tampoco... Si quieres, le echamos un ojo. No sé a qué cause problemas. No lo sé. No quiero preocuparme ni que os preocupéis por tonterías. Ha sido simplemente un presentimiento. ¿Qué tal está Lady Violet? Miro a ver si la veo. Mientras Ice League ha recogido todas sus cosas, se ha acercado a Edward, le ha dado un beso. Y sale y se dirige hacia el comedor. Junto a Edward, por ejemplo. Sí, el Capitán va a ir detrás todo el rato y la va a llevar incluso las cosas. Vale. Muy bien. Lady Violet, ¿dónde está? No, había bajado al comedor. Has bajado al comedor. Vale. Sientes que te tiran el nervosito. ¿Otra vez? ¿Qué quieres? Ya sé. Ya sé. Un espejo. ¿Un espejo para qué? Mírate en el espejo. Mira a ver si hay algún espejo. Paré por recepción, por abajo. Sí, hay espejo. Pues me miro. Pues nada, te ves tú. ¿Qué quieres? No. Espejo tuyo. Tonta. ¿Me vas a dejar comer en algún momento? Muy bien. Pues nada, no te ayudo más, licenciada. Voy a subir otra vez a la habitación. Yo no tengo dientes. ¿Vas a subir a tu habitación? Sí. Vale. ¿Qué haces? Busco algún espejo de mano que pueda tener. ¿Tú has cogido algún espejo de mano del barco tuyo? Pues realmente me imagino que no. Vale. Pero algo tiene que haber en la habitación, ¿no? Sí. Siempre me ha dicho que un espejo mío. Ah, verdad. Entonces, después de eso, subiré, rebuscaré entre las cosas y diré, pues no me ha subido ninguno. Paso, me voy a comer. Y se baja el bicho. Te mira. Tonta. Sería, se ve teniendo en ese ser tuyo, sería sacar, acota, tirarla todo. Coge el cepillo de plata, hace platea lo que tú tienes, hace... Y te va a poner el bracillo así. Se ve mirándose. ¡Qué guapo soy! Y te da el cepillo. Me miro en el cepillo. Yo es que estoy con unas ganas de encerrarle en la bolsa así, apretado para que no salga. Pues, ves, te ves tu cara, pero por la parte de atrás no ves la habitación. Ves la cubierta del barco. Y si ves la habitación es el camarote de tu barco. Y es de noche. El camarote de tu barco y es de noche. Voy a pasearme por la habitación, enfocando lo que es el espejo hacia la habitación. Realmente, tú vas enfocando, pero no te mueves del sitio. Enfocas como, digamos, que si enfocaras como si estuvieras dormido así que mueves un poco el espejo y ya está. Pues haces lo que haces. O sea, que aunque me mueva por la habitación es como si no me estuviera moviendo, ¿no? Exactamente. Voy a bajar entonces ahora ya corriendo al comedor. Con el espejo. Y el bici ahí en la cama. Bueno, me espera en la puerta a ver si se quiere venir conmigo. Y si no, le dejo ahí en la habitación, ¿eh? No, a ver, el bici hace vete corriendo en el taquito. Pues bajo corriendo al comedor. Vale. Voy a parecer una loca mirando, porque sigo mirando en el espejo, lo que se refleja en el espejo, pero bueno. Sigues viendo tu cuarto y como así turbio, así nublozo, ves tu habitación del barco y de no sé. Bueno. Pues nada, bajo el comedor a ver si encuentro a mis compañeros. Sí, allí está todo. Y Aislinn está allí abrazada a Edward. Vamos, que llego y según entro por el comedor me quedo parada en el sitio. Y ahora mismo no sé qué es lo que prefiero. Si abrazarla. Bueno, si Edward no me mira mal. Abrazarla o decirles lo del espejo. Así que me voy a acercar, así muy lento, con una cara de sorpresa. Mirando hacia ella. Vale, pues la ves. Ella te mira como sorprendida, como que no quiere entrar. Tú eres... Y estoy todo el rato mirando a Edward y a ella. Ella es... Sí, ¿no? Sí, sí, la he encontrado. Se acabó el viaje. Se acabó la espera. ¿Te importa si... Si... Si abuela el gesto de abrazarla. Ella deja que la abrace, claro. Hombre, yo le estoy pidiendo permiso a Edward. Sí, sí, sí. Me aparto un pelín. No mucho, pero lo justo para que se abracen. Pues abrazo. A ver, no hay muy fuerte... Aislin... Claro, a mí me... Sí, es que me va a mirar raro, pero yo es que la voy a abrazar. Vale, pues ella te abraza. ¿Quién eres tú? Mi prima. Ah, tu prima. No, de luz que me has hablado de ella. ¿Recuerdas a mi primo Eric? ¿Eric? Eric, espera, era... Ah, Harold. Perdón, perdón. Ah, sí. Ahí el nombre. Ah, sí, Harold, sí. Su esposa. Pero era Lord. Oh, y ella se retira. ¿Es mi lady? No, no, no. No es necesario. Recuerda que yo también lo soy. Y tú ahora lo serás también. Pero a ti no te hago reverencias, te dices, digo... Siento molestar en este momento, pero creo que debemos irnos. Y le enseño el espejo. Vale, tú ves un espejo, era un espejo. Ves un peine de plata y te reflejas en el peine. ¿Puede... ¿Para qué me das un peine? No, no, un espejo, un cepillo de plata y te reflejas en el cepillo. No, no, no lo estás viendo. Es mi camarote. Se está reflejando mi camarote en él. Perdón. ¿No lo ves? Yo vuelvo a mirar, o sea, lo tengo en la mano, miro, pero yo estoy viendo... No, 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 tú ves... Mi reflejo. Y por detrás ves la habitación, el comedor, William, si está por allí, y Víctor también lo ve a todos. Lo ve cada raro. Yo no veo absolutamente nada. Pues yo estoy viendo todo el rato mi camarote y me da igual hacia dónde me mueva. Siempre es mi camarote y de noche. Y nuestra compañera. Y miro hacia el bolso. Me está diciendo que algo no va bien aquí. Que no le gusta este sitio. ¿Te has fijado el sol que hace? Pero no hace calor. De hecho he visto a ese indio. Al de la barba blanca. Susurro por lo bajo. Recuerda que yo no siento frío ni calor. De todas maneras, y esto ya diciéndolo en alto, podríamos terminar esta velada en el barco. ¿Los demás tenemos calor? No, pero tened en cuenta que si es julio en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es invierno. Estáis al lado del mar también. Claro, es agosto ahora mismo. ¿Qué? Es agosto. Pero es agosto tendría que ser invierno. Exacto. Ha dicho usted que ha visto a alguien y mientras que te digo eso, te cojo el cepillo ese, el que tiene reflejo. Miro a ver si me reflejo yo y si el reflejo es normal. Sí, sí, el reflejo es normal. Y la parte de atrás, pues la habitación no está ahí, ¿no? Y la persona que usted asegura haber visto es parecida a la que veía en Gibraltar el Capitán Edward. Sí, era la misma persona. Estaba subido en el tanque de agua. En uno que hay en esa dirección. Lo señalo. Me giro rápidamente hacia el Capitán Edward. Extraño, ¿no? Porque si es la misma persona igual está intentando decirnos algo. Habría que acercarse allá, cuanto menos, ¿no? Disculpe que me entrometa, pero ¿de qué persona están hablando? No entiendo qué problema tienen. ¿Es ese señor de la boina extraña? No, no, no. Capitán Edward, explíquele. Explíquele lo del aborígenes. Lo siento mucho, pero... Cojo a Aislin. Cojo al crío, lo levanto, me lo pongo en el hombro, cojo a Aislin en la mano. Yo ya tengo todo lo que quería. Me voy hacia el barco. Yo me he venido hasta Australia aquí. Me han liado ustedes de venir hasta aquí. Ahora no me diga que porque he encontrado a una exnovia o una exmujer nos va a dejar aquí. Usted me dijo que teníamos un trabajo que realizar. Este era mi trabajo. Puede quedarse o puede volver conmigo. Pero esto es lo que hay. Y el capitán con cara mala hostia se gira y se va hacia el barco. El niño mira a Violet y hace un gesto como en la cara como diciendo que no. Como haciendo un gesto que no. ¿Y si el capitán Edward ha mirado alguna vez hacia la rata que tiene Violet en el morcillo? No, realmente el capitán ahora mismo está bastante embobado por la presencia tanto de Aislin como de el pequeño Eddie. Pues vais hacia el barco. ¿Quién más va hacia el barco? Yo no. Yo no, yo no. Yo lo que tengo que hacer es ir al Club Horus en cuanto acabe de comer. El Club Horus está en Londres. ¿Y entonces por qué me han enviado aquí? Bueno, vale, vale. Sigue, sigue con la partida. Hombre, yo cuando se va el capitán me quedaría con ellos, ¿no? Y diría esto me parece totalmente ilógico. Es decir, encuentra una ex mujer que no sé si era realmente lo que venía aquí a hacer y ahora se olvida de nosotros. No se supone que estábamos trabajando para un tipo de club que nos habían citado que querían nuestra ayuda y ahora todo de la noche a la mañana eso no vale para nada. No entiendo absolutamente nada. Realmente estábamos aquí para venir a buscarla. Tiene una historia muy complicada. Te escuchas de cientes como te tira de la faldita de mi sejo. Vuelvo a mirar para abajo. Y te dice vamos al barco, vamos al barco. Creo que deberíamos ir al barco. Sí, pero yo tendría que encontrar un tal Waterhouse, no, Watermind. No sé, en teoría tenía que encontrarlo aquí. Pensaba que aquí estaría una de las sedes del club Olus. Pero bueno, si necesitan mi ayuda en el barco no tengo problema. Tú cogiste una carta en Etiopía que te dijo que no tenía que estar ahí y que fueras a Australia. Australia, Australia. Tú ibas a ir a Etiopía y en Etiopía cuando paraste te dieron una carta de que fueras a Australia acompañando al capitán y a Lady Violet. Digamos como guardaespaldas. Vale, vale. Pensaba que tenía que ver un tal Watermind. Vale, vale. Sí, un Watermind lo tenías que ver en Etiopía. Vale, vale. Pensaba que es que estaba aquí. Vale, vale, perfecto. Es Alan Quaterbine. En ese caso, sí, claro, por supuesto. Les acompañaré al barco y si necesitan ir ahí no hay ningún problema y me levanto. Vale. ¿Vais todos al barco? ¿Vais todos para el barco? Sí, sí. No. Voy a ir al depósito de agua. O sea, me van a ver que según salgo me quedo así parado y digo podríamos hacer un desvío hacia el sitio donde he visto a ese a ese hombre si no les importa. ¿Ningún problema? ¿Quiere que la acompañe, señorita? ¿O prefiere ir usted sola? Realmente yo no puedo ir por ustedes. Son libres de hacer lo que quieran. Bien, en ese caso la acompañaré, no sea que hay algún problema. Iré también con ustedes. Vale. Pues vais al depósito de agua, la gente pasando por allí, os saluda. Buenas tardes, buenas tardes. No hay nada raro. Y el visillo a barco, barco. Yo voy a dar una vuelta por la zona y si no veo nada raro yo sí que me voy a ir al barco, pero voy a coger primero a una persona de por allí y le voy a decir disculpe, buenas tardes. ¿Podría hacerle una pregunta? Sí, dígame. Por un casual no conocerá, bueno, no soy de aquí y me han dicho que un tal Koala Creek es conocido por estos lugares. ¿Sabe quién es? ¿Koala Creek? ¿Koala Creek? No me suena, la verdad. Eso será por allí, por hacia adentro de la zona, de esta zona. Cualquier poblado de esto que hay de viñero o de colon o cualquier cosa así. Gracias. Disculpe a ver que le haya molestado. Pasa nada, señorita, es un placer. Bueno, creo que no tenemos nada más que hacer si no les importa. Me gustaría volver al barco. Esta amiga me está todo el rato insistiendo con que vayamos allí. Por cierto, creo que le tengo que presentar a alguien, señor Ross. Sí, no sé de qué amiga habla. En el barco se la presentaré. Sí, pues te vas a reír. Sí, mejor que esté sentado. Vayamos al barco, pues. A ver, llegáis al barco, montáis, entráis, Aislinn está tomando tu camarote, un poco de grabar un camarote. Yo voy a ir a mi camarote directamente, con el espejo en la mano voy a ir directamente a mi camarote. Vale, vas a ir a tu camarote y allí vas a encontrarte a Eddie, el niño, que nada más de entrar en el barco ha seguido correteando para arriba y para abajo, mirando todo. Y allí vas a encontrar a Eddie, mirándote. Vale, según entro, lo veo ahí, lo voy a abrazar, o sea, lo voy a coger en brazos. ¿Qué haces aquí? ¿No te han dicho que es de más educación entrar en camarotes ajenos? No es niño, es raro. Es no la rata, o sea, ¿sabes a quién es el padre? Y te dice el niño, suéltame. Tía, va y ole, suéltame, por favor. Ya sabes quién suele, ¿te lo han dicho? Bueno, estaba yo allí cuando te presentó el señor que dice que es mi papá. Ah, no es cierto. Le suelto y le digo, aún así, ¿qué haces aquí? ¿Y por qué antes me dijiste que no con la cabeza? Porque no debe de contar nada. Todos somos felices, ¿verdad? Sí, pero, ¿qué pasa? Bueno, ya verás. Antes de marcharos, viene una persona con una especie de correo. Sube, pide permiso para subir al barco. El segundo de a bordo se lo dice el capitán. Capitán, ¿quieres subir al barco? Yo hago un gesto con la mano como que se ocupe él. Vale, le dan unos papeles y acerca al señor William Randall, señor Randall y al señor Ross, el capitán. O sea, el segundo os entrega unos papeles y cubierzo el Club Orus ha conseguido que el señor Randall haga una venta bastante importante de armas en Australia y la India. Le va a reportar al menos casi 10.000 libras. Ahí es nada. Y el señor Ross le va a dar una carta de que ha hecho muy bien su trabajo y que cuando vuelva hacia atrás la parada en España pues se baje y que disfrute del barco. El paseo. Es extraño esto, le digo a William mientras leo la carta. Todo está firmado por el Club Orus. Totalmente yo, el Club Orus. Parece que todo está en orden, sin embargo es bastante extraño esto. No sé, yo no he hecho nada. En realidad no he cumplido ninguna misión. No sé por qué me felicitan. No sé si será porque no sé si será porque esta gente ya está al tanto de que el capitán ha encontrado a su amada y lo que se supone que hemos venido a hacer aquí. Esto es todo muy extraño. ¿Tan importante el capitán para el Club Orus? No lo sé, no lo sé. ¿Y cómo se han enterado? No cuadra nada. Bueno, en fin, vamos a ver si los acontecimientos acaban en buen puerto o esto acaba siendo alguna especie de trampa. Mi intuición me dice que hay algo que falla aquí. Deberíamos estar alerta. Muy bien, pues en ese momento cuando estás tú ya pensando así algo raro notas que el papel es extraño. Hueles a mar. Escucho las gaviotas. Oye, Randall, no sé si se cree ese negocio o no. ¿Y la Randall? ¿Doctor? Sí. ¿Te crees el negocio que te han dado de que te avienta de armas? Si la letra es la misma que la de las otras cartas, es que no lo sé. No lo sé. Desde luego me parece extraño el que hayamos llegado y tan pronto hemos llegado hayamos recibido una carta. Desde luego extraño es, pero... Y a Lady Violet que está allí le dice Edward. Eli la dice escucha Tita todos estamos felices. ¿Por qué vamos a dejar de ser felices? Sí, sí, tiene razón. ¿Entonces qué problema hay? No, ninguno, ninguno. Exacto, pues eso. Y se empieza y se abre la puerta, te sonríe y te marcha, cierra la puerta y sale el bicho. Dice, este tío, ese niño raro. no me digas. ¿Sabes lo que puede ser? Espejo tuyo, todos espejos tuyos. ¿Quieres que se refleje en él? No, cada uno su propio espejo. Vale, se lo diré a los demás. Vale. Pues voy a salir y voy a buscar al resto. Están allí en la cubierta con papeles en la mano. El capitán está en el camarote con Aislinn. No, el capitán no está en el camarote con Aislinn. ¿Qué ocurre? Tal vez deberían coger un espejo que sea propio. Si yo veo en el mío mi camarote aquí mi amiga y le saco a a Ross la rata para que la vea. Esta es mi amiga. Me está diciendo que cada uno coja un espejo que sea de su propiedad. ¿Esta rata le habla, señorita? Sí. Es una especie de humanoide pequeñito, una rata humanoide con los brazos muy canijos, las patillas muy canijas. Ya había visto algo raro. Ya había visto algo raro. Tú sí, tú ya has visto cosas raras y más raro todavía. Así que, hombre, te sorprende un poco pero tampoco... Y te dice hola. Hola. ¿Tiene nombre usted? ¿Le llamo señora rata? Rata de dientes. Rata de dientes. Un diente un peniche. Un diente un peniche. Yo soy el señor Víctor Ross y le tiendo la mano así no sé muy bien cómo para que me dé su patita o algo. Sí. Mira y te pego un bocado. ¡Ah! ¿Pero qué hace? Sabía yo que usted era... Espero que no tengas la rabia o algo. Te mira y dice no sangre. No, es cierto. Espejo propio cada uno. Sí, por cierto, no me fiaría mucho del niño. Me está pareciendo muy raro. Vale. Pues... Saco mi petaca que es plateada así para mirarme si reflejo. Muy bien. Yo lo que me miro es en la bola del bastón que llevo siempre conmigo. La pula así un poco e intento reflejarme en la bola. Pues lo mismo. Estáis en vuestra habitación y es de no sé. En el reflejo. Y hace el barco y ves que el barco empieza a zarpar. ¿Solo? Solo, bueno. El capitán ahora ha dicho orden de zarpar. No, por el momento no. Ah, vale. Pues todo está allí parado. Bueno, yo por el reflejo se hace un poco y se dobló así un poco. y usted va a ir cayendo como para el lado. ¿Qué diablos pasa? No, no, esto no es normal. No, ¿nos estamos partiendo? No, estáis parado allí. No, creo que las aclas todavía están echadas. Sí, estáis mirada. Vale, vais a tirarme una tirada de voluntad cada uno de poder. A ver, 14. Muy bien. Menos el capitán. 10. Me tiene que tirar con desventaja. Además, tira ahí. Pero a mí me han ido a buscar o algo. No, a ti no. A ver, no, a ti le. Bueno, le iba a ir Randall, señor Randall. un 10. Vale, bien, el señor Randall se da cuenta de que está en el barco, pero todo así como muy así turbio y demás. Está como durmiendo, como cuando despiertas un poco, cuando estás dormido así y ves todo turbio y luego te quedas así dormido otra vez y es de noche y demás. Vale. ¿Qué diablos pasa? Sí, sí. Lady Violet siente esta turbidez, esta especie de somnolencia. Lady Violet siente eso. Es más, ella casi se despierta y cuando está despierta casi del todo ve a una chica molena de piel de canela con muñequeras plateadas, tobilleras plateadas mirándola y le dice os he dado lo que vosotros estáis buscando pero no es culpa mía yo solo hago lo que me piden y te muestra las dos muñequeras las dos muñequeras de plata yo solo hago lo que me piden y cuando tú las ves tiene como una cadena de un lado a otro lo siento pero puedes salvarlos a todos busca el barco busca en el barco y recuerda las mil y una noches dice que Julia aparece otra vez en el barco ¿qué está pasando? esto no es normal creo que está pasando algo creo que la mujer que encontramos hace unos días tiene algo que ver ¿unos días? hace semanas que se refiere a la mujer árabe sí bueno a lo de los piratas acabo de verla ¿cómo acaba de verla? ¿la dejamos hace ya semanas en su destino? a estas alturas todavía cree que no podemos tener visiones y que no vemos cosas yo acabo de verla no sé si en sueños me habré dormido o qué pero acabo de verla ¿qué te ha dicho? que busquemos en el barco que recuerde las mil y una noches y que lo sentía mucho que solo cumplía órdenes y la he visto esas muñequeras de plata tenían como una cadena entre ellas sí entre las cosas que recogimos tal vez haya algo en el camarote del capitán de Ice no será el mismo camarote del capitán que un pollo que no sí, sí a ver pero la cama la cama no vais a caber pues se cambia vale eso sí ella está allí y está así como mirando cosas y dice oh me gusta esto miro que es es una lámpara una especie de tetera dorada que es una lámpara de aceite árabe y dice la voy a poner aquí te parece bien eso de dónde ha salido bueno estaba por aquí en una caja que tú tenías por ahí la cojo y me la quedo mirando yo no recuerdo tener eso en mi barco en verdad sí eso venía con los tractos esto que vale es que tú lo has visto vale claro yo no lo he visto yo no bueno a ver en dos semanas si lo has visto la gente te ha ido dando tractos mira capitán lo que venía mira alfombra mira lámpara mira no sé qué no sé cuánto ya bueno pero yo no saqueo no me voy a quedar con nada ah vale pero es a lo que me refiero que no que eso no sé qué hace en mi cuarto date cuenta que el capitán para su cuarto es muy espartano muy todo muy comedido todo tiene que estar muy en su sitio vale pues te dice el niño pues si no quieres me la quedo yo cojo la lámpara y me pongo a mirarla por todos lados una lámpara de aceite tiene aceite dentro o algo no no tiene nada es dorada es como de adorno o sea funciona pero me recuerda a un cuento le pongo al niño junto a la cama de un chaval que encontró una de estas se hacía así y la froto la lámpara y de repente salía un genio y me pongo a contarle la historia ¿qué es un genio? bueno me pongo a explicarle todo y eso vale pues a lo mejor tiene froto mucho sale un genio pues a la prueba vale pues el niño sería con la manga aquí no sabe nada me ha engañado otra vez pues será que no has frotado bien vale y vamos a dejar la historia aquí si queréis vamos a dejar la historia aquí porque en realidad la cámara se marcha y cuando se va marchando el barco se ve navegando por como ya ha dicho el de esto de Arén creo que ha dicho Jesús el Golfo de Arén el Golfo de Arén el Cabo de Arén el Cabo de Arén el Cabo de Arén el Golfo de Arén el Golfo de Arén navegando por el Golfo de Arén de noche pero lo peor es que todos los marineros están dormidos y el barco va como sin rumbo y allí extrañamente una mujer se acerca al timón lo agarra porque se dirige como hacia para encallar agarra el timón tuerce el timón y así y se dobla hacia el mar y de buena primera se escucha un grito y se escucha una mujer que se hace como se dice la voz de la mitad en el don Acorzumi perra maldita harás lo que yo diga y la otra la otra mujer de piel de canela le ha dicho vestimenta árabe lo siento lo siento no volverá a pasar eso espero y en la espalda de esa chica árabe se notan latigajos que de buena primera aparecen de la nada así que sigue con sus cadenas bien y en la cámara busca por todo el barco y en un punto dado encuentra la lámpara que no vamos a decir dónde es así que y ahí os dejo y muchas gracias por haber escuchado esta partida que a lo mejor no es poco extraña tal vez a lo mejor ha sido un poco aburrida no voy a decir que no pero todo tiene su lógica ya lo veréis en la segunda parte de no sé sárabes peridrifus no sé sárabes y ha sido un placer haber jugado con el gran doctor que ya me gusta haber jugado con la gran yabacal no se juega no se juega con la salud de las personas así introduciendo por primera vez en penidrifus a Jesús Laguna que espero que al menos termine esta partida luego ya si no le gusta pues si encontramos un hueco sí claro muy bien pues gracias por haber participado Jesús la verdad gracias por habernos visto ya sabéis pulsad like escribid en los comentarios que queréis que le pase a esta gente queremos que venga el crack y se nos coma queremos que que consigan ya todo queremos que se acabe todo queremos que salga el Cthulhu vale vale queremos que esa bruja mala no salga más pues queremos que salga más los mata a todos escribid lo que queráis os doy la campanita y el like y ya está y ya no digo más nada pues ya está ya lo has dicho todo así que nada ya nos vemos en otra partida dejamos de grabar y hasta luego adiós